Hola a todos los que nos estáis viendo Recordad Buenas tardes, lo primero Y... Primer podcast en Twitch Vale, se lo estaba comentando Al invitado, a Rafa Rafa Llopis, jugador de baloncesto Un honor Y nada, recordad que lo chulo Esto lo hacíamos En Youtube Pero claro Lo que nos brinda Twitch Es que vosotros los espectadores que estéis viéndolo en directo Aunque esto luego también seguramente O 99% Seguro estará en Youtube Como veis Tenéis ahí una pantallita con un chat Que si en algún momento Necesitáis explicación Necesitáis contexto O necesitáis que os aclaremos Alguna cosa o incluso directamente Preguntarle al invitado O preguntarme a mi Sois libres de realizar esas preguntas De esos comentarios ¿Vale? Y se os leerá Por ahora Coache Hernández Buenas Buenas señores Buenas a ti Gracias por estar aquí Y vamos a empezar ya Con lo Que sería El podcast O la charlita Que vamos a tener Con Rafa Que así para presentarlo Los que no Los que no lo Lo conozcáis Que entiendo que Seréis pocos O prácticamente ninguno Es un jugador De baloncesto Que Según me estaba contando él Si que es verdad Que ha estado en muchos sitios Por eso Es fácil que se conozca Ya sea aquí en Valencia O sea También ha estado Por ejemplo en Navarra O lo que nos O lo que me interesó a mi Lo que me llamó para traerlo Es que Que Se ha ido a Irlanda A jugar ¿Vale? O sea un tío Que ha decidido irse A probar suerte fuera Ya nos dirá él Si era Con miras profesionales O con otras miras Pero es un chico Que Pues eso Lo tenéis aquí Que se ha ido a jugar fuera Pues nos va a contar su experiencia Y a ver si os puede aprovechar Al que lo esté viendo Aquí ahora en directo O al que lo esté viendo Después en Diferido Digamos en Youtube ¿Vale? Pues empezamos ya Aquí tenemos Yo estoy abajo Alberto Arriba está Rafa Rafa Un placer Rafa Que estés aquí Y un placer de mí Estar aquí Hombre Como siempre Trayendo amigos aquí Y compañeros O excompañeros Como es tu caso Excompañeros Eso es Sí, sí Y nada Empezamos Ya te lo he comentado antes Más o menos Los podcasts Vienen siendo igual O sea Primero generamos Un poco de contexto Donde empezaste Que has hecho antes De jugar a básquet De cuando eras niño Y a partir de ahí Ya pasamos A los equipos Con los que has jugado Ya sea Alginet Yiria O los que quieras contarnos tú Luego Pues eso Un par De anécdotillas Que nos vas a contar Y ya Son un poco Unas noticias Para saber tu opinión Y poco más ¿Vale? Pues nada Empezamos Por Tus inicios Joder Joder Tú ¿Qué deportes Empiezas practicando Cuando eres niño? Si te acuerdas O si te viene a la cabeza Sí que me acuerdo Sí Pues Mis padres Me apuntaron con mi hermano A atletismo Tío Atletismo Y estuve Tres añitos En atletismo Más o menos Sí Atletismo en general O hacías algo en En general Salto 300 metros Todo 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 Ah pues Ahora empiezan a Empiezan a A A Colocarse unas Ideas en mi cabeza Ya voy entendiendo cosas Ya voy entendiendo cosas Entonces empiezas el atletismo ¿Por algo en especial? ¿Por familia? ¿Por que te llama? ¿Por amigos? Más que nada Porque de pequeño Tuve una lesión muy grave En el codo Vamos que me Me partí el codo Y necesitaba hacer ejercicio De todas formas O sea Con el brazo Tenía que empezar A hacer de todo Vamos Con el brazo No podía estar quieto Y Y ese Y ese Digamos Ese periodo De atletismo ¿Hasta cuánto dura? ¿Estás Desde qué edad Hasta qué edad Más o menos? Pues Yo creo que empecé Sobre los 8 Hasta los 11 O no 8 Hasta los 10 Más bien Sí Dos añitos Porque yo me aburrí Me aburrí enseguida Del atletismo ¿Y llegaste a competir? Sí Pero Entiendo que serían Cosas más locales Era muy local Muy local Pero sí La verdad es que sí Y ahí Pues imagínate Un tiarro súper alto Que competía con niños Pues Así Sí Sé lo que se siente Sí ¿No? Machoraba Dice el chique ¿No? Eso es Pues bien Mira Nunca lo hubiera dicho Rafa Que tú empezaste Haciendo atletismo O sea Yo La contestación Más normal A esta Es por eso Ya directamente El baloncesto O incluso Fútbol O tenis Alguno también Pero Atletismo creo que es Al primero Que así desde tan temprano Ha empezado Con ese deporte Sí Sí ¿Y por qué pasas Del atletismo Al baloncesto? ¿Qué se da? Primero paso A otro deporte ¿A cuál? Que no lo he contado A la natación Cinco años También natación Natación Sí Cinco años Más o menos También por el tema Del brazo Y el baloncesto Lo empecé A los 14 15 años Lo empecé Tardecillo Tardecillo Pero y empiezas Antes de empezar Ya digamos Federado O con un equipo Más serio ¿Ya jugabas antes? Aunque sea con amigos ¿O fue el directo Decir Me voy a buscar Un equipo O sea Me voy a mi pueblo A donde juegan a basquete En el pabellón Tal día y tal día Voy y me apunto ¿Fue así? Sí, sí, tal cual Mi madre Porque le dije Por baloncesto Y me apunto a baloncesto Con mi hermano también Y me gustó muchísimo Y mira Empecé pues nada Empecé en el de mi pueblo Que era la liga más mala De Valencia La más fajita Así como decirlo Y ahí estuve Estuve dos años O un año O no sé Dos años Dos o tres años Sí Estuve Y cuando llegas A decidirte Por el baloncesto Sí ¿Por qué es el baloncesto Y no es el fútbol Por ejemplo O el Ya por ciclismo Porque ya te quedaba Para hacer el triatlón Te quedaba el ciclismo A mí el fútbol Me gustaba Cuando era pequeño Me gustaba Que ahora lo detesto Por cierto Pero a mí me gustaba Pero Fue jugar al baloncesto Durante un año así Algo en mi cabeza Hizo clic Que dije Este es mi deporte Y así ha sido Estoy enamorado del baloncesto Y Desde mi pequeñito Y Me encanta el baloncesto Vamos Sí Eso lo compartimos Eso lo compartimos Sí Sí Es un deporte que vamos Ya Ya sabemos Cómo llegas Al baloncesto Y dices que empiezas En el equipo De tu pueblo Sí En Masanasa Masanasa Y con cuántos más Equipos has Has jugado Hasta que Yo sé que llegaste al Jinet Yo te conocí en el Jinet Hasta llegar al Jinet ¿Dónde jugaste? Pues en Masanasa Me vieron en el Valencia En el Valencia Nada Estuve medio año Y me fui a Mislata En autonómico Que pasé de estar En zonal De niños A jugar al autonómico Y ahí pues Fuimos a Campeonota de España Incluso en Junior Y luego ya cuando pasé a A Senior Me fui a la Alboraya A preferente A preferente autonómico Me fui a la Alboraya Pues luego estuve en Alboraya Unos Dos años Más o menos Cuando en autonómico Estaba en el preferente Y doblando con el autonómico Y en Alboraya Pues ya Ahí me fichó El Maristas De Nacional Cuando pasé Y de Cuando fui Cuando me fui Del Maristas Me llegó una oferta Del Jiria Y ahí también estuve jugando En Nacional Que tenía muy buen equipo Para subir a Eva Pero no lo conseguimos ¿Estuviste en Jiria Antes que en Alginet? Sí Dos años Tampoco lo sabía yo eso Y sigue Sigue Y luego Sí Y luego Nada Y luego en Alginet Pues bastante años más Pues mira No sabía yo Yo me pensaba Que no habías tenido No habías tocado Tantos equipos Previo al Alginet De hecho El Jiria Sé que has estado en Jiria Pero creí que era Posta al Jiria Un par de años O un año Creo que te fuiste Pero bueno A eso lo hablaremos Un poco más adelante Vale Tú llegas al Jiria Sí Y ¿Por qué llegas? O sea ¿Cómo llegas al Jiria? ¿Te llaman ellos? ¿Te presentas tú? ¿Te ofreces tú? ¿Conocías al entrenador? ¿Conocías a algún compañero? No No me acuerdo bien Cómo fue Pero creo que Contactaron conmigo Para jugar en el autonómico Y doblar en el nacional Creo, sí Nacional Y no sé si era Eva en ese momento No lo recuerdo Sí Esa es La época De Paco Martínez Sí Esa es Si no recuerdo mal Paco sí que Creo que llegó Alginet En Liga Eva Sí Y luego bajaron Y estuvo un año Creo que fue O un par de años En nacional Hasta que subieron Y Paco se quedó Se mantuvo O sea Tú llegas con Paco Martínez Y ¿Qué es? Que cuando doblaba Porque claro Tú empiezas doblando Con el O sea Jugando con el autonómico Que jugabas Con nosotros Con el Con el segundo equipo Sí, sí Y luego también Doblabas con el primer equipo Eso es Bueno Doblaba Entrenaba más que nada Porque los partidos Ni iba Yo creo Cuando empecé Allí en el Chineto Y esa Esa fase De tener que estar jugando Con los dos equipos ¿Cómo la coges? ¿Bien? Porque ya sabías a lo que ibas ¿Te esperabas Que a lo mejor Haber jugado más Con el primer equipo? No hombre Yo cuando llegué allí Pues yo sinceramente No me veía ni ver Como para jugar Con el primer equipo Porque Era un pollo Que acaba de llegar A un equipo Que ahí ya Hacían las cosas serias No era Un jugador Que venía ya formado Yo tenía mucho Por formar A un poco Que había empezado Muy tarde en el baloncesto Pues sí Luego Aparte de Paco Martínez Hemos estado hablando Antes Que Yo Muy inocentemente Y Sin tener en cuenta Y voy a admitir mi error Contaba dos etapas De Liga EVA Digamos Del Alginet Que era la época De Paco Martínez Y la época De José Canales Pero sí que es verdad Que cuando vino Adrián Te lo he comentado antes Faster Comentó que también estaba Chaume Tormo O sea Tú también has tocado Los Digamos Los tres entrenadores Así más Top Que ha tenido hasta ahora El Alginet Sin desmerecer a nadie También ha habido más antes Pero Estando en Ligas como EVA O ahora Le Plata Han sido estos tres Los que me vienen a mí A la cabeza Seguramente Como hubo un impas ahí Que estaba EVA Nacional Igual hay algún otro Que está por el medio Que tampoco Me viene así a la cabeza Pero bueno Chaume Tormo También bien Como Paco Martínez O Hay un poco más distanciamiento Yo creo que Paco mejor Para mí Para mí sí ¿Estuviste más a gusto Con Paco? No No iba mucho A los entrenamientos Pero yo La forma de verlo Entrenar y todo Sí Lo veía más Mira que entrenaba Mucho más con Chaume Chaume entrenaba Mucho, mucho, mucho más Sí La La cosa es Cuando tú vienes Por ejemplo Ahora que me viene a la cabeza Claro Si vienes ya Si vienes ya Te avisan A que vienes a la autonómica Con vistas de doblar En el primer equipo Entiendo yo Que Paco Martínez Sí que sabría O sea Daría el visto bueno A que Te ofrecieran eso ¿No? Entiendo yo Supongo que sí Bueno Me refiero que no Llegaste ahí por casualidad Sino que Entiendo yo Que Paco Martínez Diría Sí, este chaval Me gusta Que esté aquí Chaume Tormo En cambio Digamos que Llega él Y tú ya estás Que igual Sí, yo ya estaba Sí, sí, sí Por ahí Que fue el año De Miller Shane Miller Gran jugón También Sí, sí, sí Sí, sí Por cierto Un grande Lástima que Se ha retirado Pero Ojo He visto por ahí Que está en un equipo Lo he visto Lo vi por Facebook En una publicación Sí, sí Habrá hecho El comeback Porque me acuerdo Cuando se retiró Que Es que es espectacular Shane Miller Es otro tío Que ha estado En muchos sitios Y allá donde ha estado Sin exagerar Se le quiere mucho Muchísimo Yo creo que fue El primer así Extranjero O vamos a decir Americano Que tuvo el Alginet Nada Que eso Que Era el primero Que venía así Claro A nosotros nos chocaba mucho Que un tío americano De dos metros y pico Claro Nos chocaba mucho Que estuviera ahí Encima Tampoco es que fuera Un tío muy hablador Muy así Sí que era simpático Y tal Pero tampoco era El típico que entra Y se hace amigo de todos Y empieza Eh, ¿qué pasa? Ya estoy aquí No, no Pero el tío Una cosa que a mí sí que Y dije yo Hostia, este tío Me ha cambiado La idea que tenía yo Es Que el tío venía Y si hacía falta Doblar con el B Porque hacía falta A lo mejor hacer algún ejercicio Se ponía No tenía ningún problema Incluso alguna vez Con nosotros Que llegabas Y a lo mejor llegaba A la hora que estaban Los de la cantera Los chiquillos pequeños Entrenando Y si hacía falta Ir a hacerles cuatro tonterías Iba y les hacía cuatro tonterías Si se lo pedía el entrenador No tenía problema Isei es un jugador Un jugón también Muy querido Y aparte del nivel que daba Que también Para la edad que tenía Que ya era Digamos Mayor para lo que es Un jugador de básquet Daba un nivel muy bueno De hecho Se va de Alginet Porque lo cogen De una categoría superior Luego ya regresa Gandía Y tal Pero de Alginet se va Porque creo que Alginet Estaba en Eva Y no sé si fue el Eplata Vino un equipo Y se lo contrató Sí, sí, sí Hombre Nivel tenía Con la edad que tenía Nivel tenía Sí, sí Y además era un jugador Que enseñaba a todo el equipo Aparte del entrenador Él enseñaba a todo el equipo A todos Vale Y a mí me encantaba Luego también Volviendo al tema De las etapas Vale Hemos dicho que En Alginet Tuvo así como Un impasse De subir a Eva Bajar Volver a subir Tú has tocado Como hemos dicho Las tres etapas Digamos ¿En qué etapa Has estado más a gusto? José Canales Sin duda José Canales ¿No? José Canales Sí Que es lo que te comentaba Antes de empezar Que al igual que Paco Martínez Y Chao Metormo También Pero Canales Es el Igual el entrenador Digamos Más profesional ¿No? Más que es Conforme se cogía La filosofía que tenía Por lo menos Desde mi punto de vista Yo Te puedo decir Que yo con Paco Martínez Sí que llegué a entrenar Algún día Con Chao Metormo No sé No recuerdo Si llegué a hacer algo Pero por ejemplo Yo Canales No Yo Canales He sido desde fuera Pero Los comentarios Lo poco que he visto La implicación que tiene No se lo había visto Tan Al nivel Al nivel De De poder llamarle Friki 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 Del básquet No No lo había Pero es que es tal cual Sí Tú tenías Como jugador Tenía esa sensación también Yo veía Que era un hombre Que hace Que hace cualquier cosa Por el equipo Ya ven Sea personal Fuera de Es que dentro Fuera de la cancha Es que hace lo que sea Por un jugador suyo O por alguien De por su equipo Mira Están comentando Que fichó Por Por Ecija En LEP Ah Miller Pero eso es Hernández Roch Y Coach Hernández Que ha fichado Es este enero Entiendo Con lo que estaba comentando Rafa Sí Fichó Pero no sé Con 47 años Apuntan Joder Pero En LEP Ojo eh Sí ¿En LEP o dónde? Dicen que sí 47 años Se puede buscar Ecija Ecija Básquet Enero de 2022 Sí Enero de 2022 Pues sí que es verdad Que estará Es que claro Un tío así El tío cabrón Es que la verdad Es que si estás bien físicamente ¿Para qué te vas a Dejar ¿No? De jugar Y es un tío Que es lo que hemos dicho Que es que cuando llegó aquí Ya me acuerdo La gente No ficha un tío de No sé si tenía 40 O casi 40 años Y decías Hostia ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero luego lo veías Y era físicamente Estaba mejor que muchos O casi todos los del equipo Luego tú hacía 20-20 Con 40 años ¿Cómo puede ser? Sí, sin problema Sin problema Y luego Eh Volviendo a ti Rafa Sí Dentro de De estas etapas En En cuál Digamos Te has divertido más ¿Cuál te has sentido más a gusto? Ya no por el entrenador Sino por el Por los compañeros Por El El feeling que se vivía Porque es que han sido Épocas Digamos Contrarias En filosofía Diría yo Por ejemplo La primera etapa de Paco Martínez Sí que es verdad Que vino mucho jugador Que ya había jugado en la categoría Vino mucho jugador de fuera Y se quedó Digamos Menos jugador de la casa Y por ejemplo Esta última época Que han triunfado O sea Que es que al final es A lo mejor Lo mejor no es ir a coger de fuera Si a lo mejor Lo bueno lo tienes en casa ¿No? Una segunda etapa Que por eso lo diferenciaba yo en dos Porque era Digamos La de Que se prestó más O sea Que se prestó No menos Pero Bueno sí Menos atención a Digamos a gente del club Y luego la última Que la última Prácticamente Cuando suben a Ale Plata Prácticamente todo el equipo Es cantera del O casi todo el equipo Es cantera del Alginet Tú eso también lo viviste Porque tú fuiste compañeros De este grupo Por eso te digo ¿En qué etapas Tuviste más Más a gusto? La de José Canales Igualmente La segunda ¿no? Sí Teníamos un feeling Y teníamos una relación Que Yo creo que nunca tenía Ningún equipo Ninguno Pues sí Ese es lo que te comento Yo Cuando empiezan a Que ves que Que suben los juniors Sube Marcel Sube Sube Sergio Hernández Sube Javi Dalmau Empiezas ya a decir Pero ya Claro Inocentes nosotros Empezamos a decir Pero esta gente Ya está Preparada Para ese nivel Y lo demuestran Con que nos chapan la boca Pero total Al que tuvimos alguna duda Que supongo que sería más de uno Nos chapan la boca Pero total Y Y no me cansaré de decirlo No No por nada Ni porque lo conozco más Ni nada Pero a mí el que más El que más me ha chapado la boca Ha sido Sergio Hernández Hostia A mí Sergio Hernández Me ha sorprendido mucho Con la evolución que ha tenido Sergio Hernández Pasó No sé si Cuando tú estabas En el En el autonómico Sí Él estaba jugando con nosotros Jugaba con nosotros También Era junior Y claro Nosotros ya Pues imagínate Si Si ahí Eso que decías Sí Es buen jugador Tal Pero el tío No ha parado No ha parado No ha parado Y el tío se ha colocado Y de hecho A última hora Lo veníamos comentando Así En Comentándolo con amigos Y tal Que el tío Es el El que se queda de titular Digamos En el led plata De esta gente Que es De la casa Digamos El que se queda de titular A última hora Hasta que han hecho Los mismos fichajes Ha sido él Pues sí que sí Que es un jugador Que es muy bueno Tiene una visión de juego Y es que es muy bueno Para mí es muy completo Sergio Sí Y aparte El físico también O sea Un base Aleros Bueno Un base escolta Así largo Así largo como es él Pocos Pocos he visto yo Y rápido Y rápido Pues bueno Pasando Estas etapas Otra pregunta De la época De Alginet ¿Contra qué equipo Te hizo más ilusión Si te acuerdas Cuando jugabas En Alginet Enfrentarte? Igual por ejemplo Jiria Porque habías jugado Ahí antes O No sé O alguna final O algún A mí Jiria me hizo mucha ilusión Pero siempre que jugábamos Contra Gandía Era Y más cuando jugábamos En el pabellón de Gandía Era algo Algo que te ponía Los pelos de punta Te motivaba Sí, sí, sí Sin duda Yo creo que Gandía Sin dejar atrás Jiria Pero sí Y además han sido Dos equipos muy buenos Es que Gandía Gandía también En la época que lo pillas tú También bajan de LEP O sea, son un equipo Y es equipo Para subir otra vez O sea, es de los fuertes De Eva Entonces, evidentemente Igual que Jiria Jiria también siempre ha sido Un Un equipo A tener en cuenta De hecho La fase final esta Que se clasifica Al Alginet Si no recuerdo mal Se clasifica Por Basqueta Berat Por encima del Jiria O sea Dejan fuera al Jiria Al Jiria Que Jiria Virtualmente Bueno, virtualmente Que hasta la última jornada Podría haberse Podría haber dejado Fuera al Alginet Sí Cómo son las cosas, eh Pues mira Y en esta época De Alginet Si tuvieras Esta ya se la dice A Adrián A ver si tú También me haces Un equipito guapo ¿Qué quinteto Te quedarías? Si tuvieras que hacer Un equipo ¿Con quién te quedarías? Con los de Alginet Ahora de Alginet Sí Me interesa de Alginet ¿Con los jugadores Que están ahora Actualmente O con los que yo he estado? Con los que has jugado tú Que los conocerás mejor Entiendo yo Qué cabrón Qué pregunta, eh Me gusta veros así Me gusta veros así Es que el equipo Ideal es el que Pues como base Yo pondría A Guillem A mi negrito Lo pondría Como base Buena Eh Como escoltas Sergio O Marcel Entre Entre ellos Alero Sin duda Adrián A la pivota A Javi Dalmau Y de 5 A Miller Sin duda Buen equipo Buen equipo Te saldría Sí, sí Y ese sería El quinteto Digamos Que tú jugarías Un partido Si te Yo confiaría Con ellos Confiarías en ellos 100% Y a lo mismo Que le pregunté Adrián En el postpartido Te llevarías A los mismos O harías algún cambio En el postpartido El tercer tiempo Que se diría En el rugby Sí, sí Yo creo que los mismos Es que a ver Es que han habido Muy buenos jugadores Hostia Es que también Me he olvidado De Verdeguer ¿Sabes? Ah, amigo Es que hay Es que hay Muchos Muy buenos jugadores No, pero está bien También ha estado Hugo Rueda Que Hugo Rueda Cuando estuvo En el alchinete Estuvo en muy buen momento Sí, Hugo Siempre ha sido Killer, ¿eh? Sí, sí, sí El tío tenía un tiro O tiene un tiro Que déjalo Bueno, y dejando ya Yo creo que ya Hemos hablado bastante Del alchinete Luego Entre medias Entre Que aquí Que allí Estuviste también Lo hemos comentado Una temporada o dos En Yiria Sí Cuando vuelves a Yiria O sea O como club Por ejemplo Es un club top Yiria O sea Es un club Como vienes diciendo Alchinete Más serio Más Es al estilo Del chinete Que se toman Todo muy en serio Y entrenan Todos muy bien Con mucha intensidad Y todo Y la directiva Un 10 Que tratan muy bien A los jugadores Y para mí Es un 10 de club Muy bien organizado Además ¿Y jugar en el Pladelark? ¿Qué? Buah La hostia La hostia Y además La afición Que tienen También Yo tengo entendido Que la afición Es bastante fiel Siempre hay Sí Sí Cuando empiezan Con las banderas Con las trompetas Con los tambores Y todo A gritar Y a cantar Te la ve Ya lleváis algo ganado ¿No? Ya lleváis algo ganado Sí Sí Y luego Aparte de Yiria También Cuando De Yiria Estás en Alginet Te vas a Yiria Vuelves a Alginet Y ya llega el punto Que te vas De Alginet Que de hecho Creo que Antes de irte Te iba a hablar ahora De la ley plata Del Navarra Si no recuerdo mal Antes de Navarra Tú 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 ya te ibas a ir a Irlanda ¿No? Yo estuve en Irlanda De hecho Correcto De hecho Estuviste en Irlanda Estuve un mes y medio En Irlanda Fue Pero Por culpa del COVID Me alargaron otra vez Por la pandemia ¿No? Te volviste Por la pandemia Se cancelaron todas las ligas Y todo que estuvo en Irlanda Y allí estaba muy mal la cosa Y me dijeron que me volviera Y me fui a A Navarra Sí Correcto ¿Y a Navarra cómo llegas? Mi duda Yo Me refiero A Navarra llego mal No, pero me refiero Me refiero Te buscaste Un representante O fue por otros medios O cómo fue Sí Tenía un agente Y él me lo buscó enseguida Me lo buscó rápido El tema de Irlanda También fue por Por el agente O sea Tú ya te buscas Un Una empresa No sé cómo funcionará Una empresa Una persona Que te da Que te busca las ofertas Y ya está O sea Te ofrece como jugador Y si alguien le llama Pues te avisa Eso es Pues mira Algo más que aprendemos Y en el tema De De este De De Navarra Tú cuando llegas ahí A Navarra ¿Qué tal el equipo? O sea ¿Cuál es tu opinión Sobre el club? Es Es más Es Me refiero Es Es más Hay más profesionalismo Es más parecido A un equipo Profesional Como nos pensamos Desde fuera Que es un equipo profesional A lo mejor más que el Alginet o el Jiria O está en la misma escala Es más profesional Es más profesional Porque Quieras o no Ya te deje Bueno Ya te estés Viviendo allí Cómo te tratan Los entrenamientos Por la mañana Los entrenamientos Por la noche El gimnasio Y todo Yo lo veo más profesional Obviamente Porque en el Alginet Entrábamos tres días A la semana Y allí Yo lo veo Más profesional Sí Pero ya No me refería A lo mejor Directamente con el Alginet Sino Por ejemplo Con un Jiria Que has estado tú O con un Sí Pero sí que Sí que se nota Se nota Se nota El nivel Y ¿Estuviste a gusto allí? O sea Sí ¿Os trataban bien Y todo? Muy a gusto Muy a gusto De 10 Pues muy bien La verdad es que sí Yo la verdad es que cuando vi O sea Yo sí que sabía Que te iba fuera Y vi que te ibas A Irlanda Y dije Hostia mira Me llamó la atención Por lo raro Lo extraño Y decir Hostia A Irlanda Yo ni hubiera pensado yo Nunca en la vida En Para jugar a básquet Me refiero Igual A lo mejor Si había otras Digamos Otros objetivos En medio Tipo yo que sé Aprender el idioma O Yo que sé Cualquier otra cosa Pues igual Sí que me lo planteo Claro Es que yo no tenía la idea De irme a Irlanda A jugar a baloncesto Ya está Yo tenía la idea De pues mira Voy a Irlanda Me preparo unas oposiciones Y me preparo el inglés Que me viene muy bien Y aparte de eso Me están pagando Estoy viviendo Una experiencia Y aprendiendo inglés Correcto Esa era La duda que tenía yo Claro Yo veo que te vas a Irlanda Y de repente Claro Yo ya asumo Digo Pua Rafeta A Irlanda Allí con Con Armaggregor Y compañía Allí a Beber cerveza Y a Y de repente Claro De repente Empieza todo el jaleo De la pandemia Y de repente Me veo Navarra Ficha A Rafa Y yo Me cago en hablar ¿Y este tío Cómo se ha metido? Pues mira Ya lo sabemos Cuando tú juegas Ese año En Le Plata Es una Es una liga Chula Porque por ejemplo Te enfrentas Contra equipos Tipo Barcelona ¿No? El Barcelona B El Prat Que es como El Juventud B ¿Qué equipos Te gustó? O sea ¿Cuáles equipos Decías tú? Hostia Estoy a Esto es divertido O sea Ya me motiva Jugar contra estos Contra el Barcelona El Gran Canarias Me gustó también mucho Y el Prat También estaba muy bien O sea ¿Ya notaste El salto de nivel De Eva Alep Ale Plata? A ver Yo Desde que terminamos La temporada Por el COVID En Alcinet El último año Yo me puse A trabajar Como un cabrón Y descuide Totalmente Mi físico Lo descuide Que ya no me lo voy a pasar Pero lo descuide Y yo me fui a Irlanda Pues bastante mal Pero dije Venga Allí me recupero Que allí no tengo nada que hacer Solo voy a gimnasio Y una vez fichado En El Plata Que tampoco me lo esperaba Que yo buscaba un equipo Pues mira Pues para terminar la temporada Ya está Porque la temporada Ya estaba casi por la mitad Y cuando llegué a Navarra Dije Estoy muy mal de forma Y me costó bastante Ponerme otra vez de forma Y me costó bastante Adaptarme al equipo Al nivel de entrenamiento Juego O sea Notaste Que ahí iba un poco más En serio la cosa Yo por ejemplo Ahora cuando estoy viendo Al Alginet Sí que Sí que ves ese plus O sea Sí que ves Que el año pasado Sí que iban duro y tal Pero claro Con los fichajes Que han hecho y todo Sí que notas Que hay un plus Que hay un salto Más los equipos Que vienen a jugar Sí que es verdad Que el Alginet El año pasado En Liga EVA Sí que había equipos Que le competían Digamos Tipo el Giria Tipo el Gandía Pero sí que había Muchos equipos Que sabías Que los ibas a ganar fácil Y aquí por ejemplo En la Liga esta Lo que me está sorprendiendo Para bien Es el hecho De que igual Puedes encontrarte Que el último Le gane al primero Que el tercero Sufre contra el que va a décimo Que el que va a décimo Le gana No sé Es que todos Como que todos Pueden ganar a todos Si no te curras El partido Aquí quien más cojones Le ponga Es que se lleva El partido Eso está clarísimo Y tú Jugaste ahí En Navarra Es un año ¿Vale? Tú ¿Te fuiste Porque firmaste un año Y ya no quisiste ¿Tú preferiste Hacer lo de Por ejemplo Irte a Irlanda otra vez Y seguir con tus estudios O fue porque Por ambas partes O cómo fue? Yo tenía mucha ilusión Por irme a Irlanda Muchísima ilusión Porque estuve allí Estuve muy a gusto Claro Es que tú lo tocarías ¿No? Tú estuviste allí Tocaste lo que era estar allí Claro Yo estuve allí Pero ni entrené Ningún día Ni nada Solamente estaba en la casa Porque nada más llegar Teníamos que estar Dos semanas De cuarentena En la casa Claro Ahí ya me he quitado Dos semanas Y no se podía entrenar Ni nada Porque estaba todo restringido Entonces No tuve la oportunidad Ni de conocer al equipo Ni nada Nada Tú por ejemplo Te hubiese gustado Igual no Igual Pero bueno Es una duda que tengo yo por la cabeza ¿Te hubiese gustado Seguir un año más En Navarra Y por ejemplo Porque es que De haber seguido Hubieses jugado Por ejemplo Contra Si no me equivoco Ah no Al fin O si Contra el Ginet No sé si hubieras Haber jugado contra el Ginet Jugabais en el otro Es que claro El año ese que jugasteis El Barcelona Por ejemplo Si que era del No sé si estuvisteis en Grupo Este Pero por ejemplo Barcelona Prat Y compañía Si que era Grupo Este Debería de ser Grupo Este Sí, sí Pero este año no Este año no hubieras jugado ¿Te hubiese gustado Jugar contra el Ginet ahí? Hostia Si se hubiera dado el caso Muchísimo Muchísimo Sí, sí, sí A mí me hubiera gustado Verte ahí De rojo En este caso de rojito Pero por lo menos De vuelta a casa De vuelta a casa Sí, sí No le habría perdonado Al Ginet Hombre Yo espero que no Que ahí a hundir Pero bueno A mí me hubiese gustado Verte así La verdad Sí que me hubiera hecho Mucha ilusión Para terminar Para terminar ya Con esta etapa De Lep Digamos Y volviendo Al Ginet Es que claro Nos tira mucho Al Ginet Al Ginet Al Ginet ¿Qué opinas Por ejemplo De los fichajes Que han hecho? ¿Crees que se ha reforzado Bien el Al Ginet? ¿Han sido inteligentes? O sea No ha habido mucho fichaje Pero lo que se ha fichado Se ha fichado bien El único que conozco Es Jon Y Jon Sí que es un buen jugador Con buena mano Y listo Sí Jon por mí sí Los otros Jugué contra Nico Creo que se llama Javi Nicolau Nicolau Sí Jugué contra él Benny Carlo Y Un pivote atlético Y bien El otro sí que no lo conozco El otro Que me Pero se ve bien 2-11 Yo creo que sí que han acertado La verdad Sí Yo creo que Que han fichado No sé ya si por mano de canales O por qué Pero han fichado Lo que te estoy comentando No han ido A la locura A hacer un equipo nuevo O a fichar mucho No No Yo creo que han fichado Justo lo que necesitaban Han analizado muy bien Han analizado muy bien Las bajas que han tenido O las bajas que podían tener O donde pecaban más Y como dices tú Con Jon Jon Igual puede jugarte por fuera Que por dentro O sea Jon Jon es un fichaje Para mí muy inteligente Por el tema ese Que puede jugar Tanto por fuera Como por dentro Fichan a Javi Fichan a principio de temporada Vanaclocha Que son dos pivots muy grandes Sí Y en principio Como has dicho Javi Nicolau Es también muy ágil Muy rápido Ahora fichan Se va Vanaclocha Y fichan a A Rocas A Lituano Que es otra torre Que también Muy muy bien No lo he visto jugar aún Está rindiendo muy bien Y luego fichan también A Alex Argentino Que también estuvo En Le Plata Hasta ahora Estaba en Zamora Si no me equivoco Y es otro jugador Que desde fuera O sea También te puede subir el balón Puede jugar De escolta Puede apoyar En momentos claves Puede jugar incluso De alerete Hacia adentro Yo creo que han fichado Lo que Lo que tenían que fichar Y Aparte de los fichajes También Muy importante Que El bloque Que venía el año pasado Ha seguido Y Siguen Mejorando O sea Día a día Siguen mejorando No se han No se han estancado Siguen trabajando Y siguen Siguen mejorando Nada Pues Con esto terminamos La época Le Plata Digamos Muy bonita Y pasamos a Irlanda Que es lo que te comentaba Ya hemos hablado Un poco de esto Y antes de empezar A hacer el directo Era un poco Lo que me interesaba De ti O sea Yo te conozco De hace mucho tiempo Sé Por lo que te comentaba Sé que has estado aquí Que has estado ya Que has jugado esto Pero a mí Lo que Personalmente me interesaba Y creo que a la gente Le puede interesar Mira Te están invitando Rafa En el chat A que el domingo Puedes venir a ver Al Ginet Contra el Valencia Si te apetece Hombre Invitado estás Invitado estás Iré Iré Pues eso Lo que estaba diciendo Es que claro Tú tienes Has vivido una experiencia Al igual que cuando vino Carles O Son cosas que a lo mejor Gente normal O gente más Los que más habitualmente Jugamos a básquet No hemos llegado Y que ahora puede haber gente Que esté en una disyuntiva De si a lo mejor Dar un paso O no dar un paso Por ejemplo En tu caso Tú te fuiste fuera a jugar Decidiste Llegó un punto Dijiste Mira Por A o por B Me la juego Y me quiero ir afuera A jugar A probar A ver qué sale Vuelvo a preguntarte ¿Tú cómo Se te pasa por la cabeza El coger y decir Me voy a Irlanda? O sea Por tema de estudios Tenía ganas Y quería Quería ponerme A hacer las oposiciones Y quería Tener tiempo libre Para ello Y si aparte de eso Podía aprender inglés Pues mira Fenomenal Y la verdad Que por eso Más que nada Me fui No me fui Ni por el baloncesto Solo por el baloncesto Ni me fui Por nada Solo me fui Por aprender inglés Tener tiempo Y jugar a baloncesto Sí Fue como un poco De todo Era Digamos El objetivo principal Igual Era a lo mejor El estudiar El ir preparándote las oposiciones Y aprender inglés Y ahí te daban el plus De lo que comentabas antes De jugar Te pagaban un dinero Era una experiencia nueva Te pondría en casa Entiendo yo también Sí Claro Te arreglaban mucho La experiencia De irte a estudiar fuera ¿No? Sí Otra duda que me surge ¿Por qué Irlanda Y por ejemplo Si el fin era estudiar inglés ¿Por qué no Inglaterra O Escocia O cualquier otro país De la Tenía ofertas De Tenía muchas ofertas De Irlanda No sé si por No sé si porque Mis agentes se mueven Más por Irlanda Que por otros países Pero tenía más Más ofertas Por Irlanda Entonces yo tenía Ofertas en España Y en Irlanda Dije como me quiero ir A Irlanda Decido por un equipo Y me voy Y vi los entrenamientos Que hacían cada semana Y todo Y cogí el que más Adecuado A mis necesidades En ese momento Correcto Tú cuando estás En ese proceso De elegir Tú ya te Como has comentado antes Te inscribes O contratas Una agencia Que es la que te hace Llegar las ofertas Sí Tú cuando te llegan Que tienes varias ofertas Por ejemplo De Irlanda ¿Cómo decides Un equipo u otro? ¿Te dan opción A ver vídeos De entrenamientos De partidos? ¿Te explican un poco? ¿Hablas con los entrenadores? Hablé con el entrenador Me dijo un poquito Los objetivos que tenía Me dijo Cuál sería mi rol En el equipo Y aparte de eso Pues obviamente Escribí Y me informé un poquito Sobre los jugadores Que han estado ahí Y les pregunté A ver qué tal estaba El equipo en ese momento Y por eso Y el que más Buenas sensaciones Me dio Con las condiciones Pues En ese Me decidí ¿Descartaste alguno Después de investigar? No que a lo mejor Al principio dijeras Hostia Este tiene buena pinta Pero a la hora De hablar con la gente Dijeras Buah No Prefiero No No es La verdad Que siempre que preguntaba Por un equipo u otro Siempre me dices Bien Estaba bien Que los entrenamientos Bien Más o menos Eran parecidos ¿No? Sí Ahí en Irlanda También te digo Ahí en Irlanda El nivel Ahí es Lo que vamos ahora Es bajito Sí Hay mucha Lo que te iba a comentar Hay mucha diferencia Entre el baloncesto Allí en Irlanda Y el que pueda haber aquí En Aquí En España Por ejemplo En España En España Es mucho más alto Que en Irlanda Allí En la categoría Que yo estaba Sería Igualable A un nacional 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 Alto O sea Equiparable a un nacional Pero allí Por ejemplo ¿Qué división era? Era la segunda división Era como segunda división Nacional O sea De allí Como si aquí fuera La ley de Boró ¿No? Sí Pero el nivel Es equivalente A una nacional fuerte Yo claro Yo me iba ahí Con las expectativas Muy altas De nivel alto Porque me dije En segunda división Digo Ah pues Serán allí todos ¿No? Claro Y vas allí Y de repente Te encuentras A cuatro o cinco Que llevan dos años Jugando a baloncesto Y de repente Te vienen tres americanos Claro Y pues Los tres americanos Son los que meten Todos los puntos Y Claro Es que yo me paro a pensar Irlanda igual A lo mejor Como cultura de baloncesto No Igual por eso No hay tanto nivel Porque todavía No se han metido Tú veías Cuando ibas por ahí La gente Ya no los que es Jugadores y tal Sino la gente El ambiente que había allí En el país De cara al baloncesto Había afición No había afición Preferían rugby Había Preferían el rugby Antes que baloncesto Obviamente Y el deporte este Que con No sé Como se llama Que es con césped Y un palo No sé Como se llama Ese deporte Que es de allí ¿La cross puede ser? Ni idea ¿Qué hacen con el palo? ¿Qué hacen con el palo, Rafa? Le dan a una pelotita No sé No sé cuál será O hockey Hockey hierba No lo sé No lo sé Bueno Afición había Pero no No es España Obviamente no es España No llega a mover Lo que mueve aquí El baloncesto No Igual por eso El nivel Claro Y ahora mismo Otra duda que me surge Sabiendo ya La experiencia Que has tenido allí Si Si tú Tuvieras Pudieras Volver atrás Porque dijiste Que tenías Muchas ofertas De Irlanda ¿Tenías de algún otro sitio? Pregunto ahora A priori Así En Italia Tenía Algo Pero no me acuerdo Ni la liga Ni la edad Porque la oferta No La pregunto es ¿Tú ahora mismo Sabiendo lo que hay en Irlanda A lo mejor Tuvieses decantado Cricket? Dicen Puede ser En el chat Dice Coach Hernández El deporte Que estás comentando Tú del palo Y el césped Cricket Se la juegan Puede ser No lo sé Me refiero La pregunta Que si tú Sabiendo lo que sabes Ahora de Irlanda Tú A tu yo pasado Al Rafa pasado Le aconsejarías ir O le dirías A lo mejor Mírate más Italia Mírate más Francia Mírate más Le diría Aléjate 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 de ahí ¿Qué estás haciendo? Fuera O sea No ha sido una experiencia Muy Aparte de En cuanto a baloncesto Me refiero En cuanto a baloncesto Negativa Negativa Y en cuanto A tus objetivos De cuando te fuiste allí Por ejemplo Que tú Querías aprender inglés O mejorar en inglés ¿Eso te Tenías ahí Academia O tenías Tenías tiempo Para estudiar El día a día Con los compañeros En la calle Cuando salía Quieras o no Vas aprendiendo Y aparte Con las oposiciones Aprendes también inglés O sea que O sea tú estabas allí Tenías un tiempo Para O sea tu día a día Estaba organizado Un tiempo para estudiar Y un tiempo para jugar Como podría ser cualquiera Que juegue aquí En nacional En autonómica ¿No? Que entrenan dos o tres días A la semana Por la tarde normalmente Y por la mañana Pues se dedican A estudiar O a trabajar O a lo que sea Eso es Vale Pues mira Interesante Pues eso Si Si a alguien Le interesa El irse Pues ya sabe Como aquí he explicado Rafa un poco Has explicado Cómo hacerlo ¿No? Yo creo que Ayuda mucho El tema De la gente ¿No? De la empresa O persona Que te puede Ir pasando Esas ofertas Y luego Claro Tener claro El objetivo ¿No? De lo que quieres hacer Y ver qué destino Se acopla mejor Eso es Mejor a ti Tus compañeros Básicamente es Dime, dime, dime Tú hablas Básicamente Si te quieres ir Por ejemplo A Irlanda A aprender inglés A vivir una experiencia Y a ver el mundo Te vas a Irlanda Sin ningún problema Si te quieres Formar en el baloncesto Quieres seguir con tu carrera En el baloncesto Y todo A Irlanda Ni lo toques Ni lo toques Pues ha quedado muy claro La Así tal cual Sí Los pros y los contras ¿No? Y tus Yo Si no me equivoco Tenías más compañeros De aquí de España En Jugando allí Un chico de Barcelona La opinión Era la misma Que tienes tú ahora La misma La misma Y el objetivo de él Era también aprender O él sí que fue A lo mejor Más rollo Yo creo Sí Yo creo que él Ya fue más Pues a seguir con su carrera También era jovencito Tenía 22 años Y yo creo que Iba ahí a destacar Y a ver qué pasaba El año siguiente Pues bien Ya vamos aprendiendo Y lo que te comentaba antes Que hay sorpresas O sea tú cuando hablas Con gente que juega afuera Yo me acuerdo Cuando pregunté a Carles El último país Que a lo mejor Podría pensar yo Ir a jugar a básquet Era Venezuela Y sí que nos dijo Que ahí había un nivel Bueno Que para Que él cuando fue También se pensaba A lo mejor Que iba a ser una cosa Y Le sorprendió para bien Pues mira Ahora sabemos que a lo mejor Irlanda pues no es Que igual para unos objetivos Como dices tú Para lo mejor Que no lo veo mal No lo veo mal A lo mejor Si tú quieres No está bien Estudiar O quieres mejorar Y aparte Lo que dices tú Te pagan un dinero Te pagan la casa Y te puedes estar aprendiendo Ahí el idioma Pues dependiendo Del objetivo que tengas Puede ser una buena Si quieres eso Es una de las mejores opciones Porque tienes mucho tiempo libre Sin duda Y ahora una vez Te iba a preguntar Sobre la profesionalidad De los clubs allí Pero entiendo Que serán No preguntes Será Inferior a la de aquí Pero bueno En entrenamiento Si íbamos a lo mejor Dos o tres personas A entrenar En un entrenamiento Venían niños De 14 o 15 años A entrenar con nosotros Ahí muy mal La verdad que Ahora para recuperar El nivel que tenía antes Lo voy a pasar Lo voy a pasar a canutas No hombre Tú Enseguida En cuatro tiros En cuatro tardes Te pones a No Sí Si tú Físicamente Problemas no Tienes No Eso no La verdad es que Tienes que Físicamente no Y lo otro Con práctica Además Es como la bicicleta Tú ya que sabes Montar en bicicleta Puedes parar dos años Pero al tercero Vuelves a montar La primera te caerás Pero La segunda ya Vas a tope Y alguna anécdota Que quieras contarnos De Pues de Irlanda O de Alginet O de Yiria O de donde tú quieras Pues Que se pueda Que no te vayan a arrestar Por esto No Hombre La de La de Yiria Dos años seguidos Que no ganaron La fase de ascenso El mismo No sé si el mismo No el mismo club Uno fue al Daya Para subir a Eva Y el otro Que nos tocó mucho Y otro no sé Qué equipo era La verdad No me acuerdo Y en Alginet Pues El ascenso a Eva Que fue Con los compañeros De siempre Que fue muy bonito Y no sé De Irlanda Pues Poca cosa Que decir De De baloncesto Allí poca cosa Te puedo decir No Anécdotas De en general Lo que sea Allí en En Irlanda Por ejemplo El Tú veías En el En el equipo De allí Veías el feeling Que a lo mejor Podía haber En los equipos De aquí Que Podíais ir De cenas O podíais ir De No Allí que Jugabais Y cada uno Hacía su marcha Y ya está ¿No? Sí Tal cual Nosotros éramos Extranjeros Y los del equipo Nunca nos han dicho Venir a cenar Con nuestros amigos O venir aos aquí Nada No hemos hecho Ninguna cena Entre vosotros Nada 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 Está perdiendo puntos Irlanda Es muy buen país Para visitar Pero es lo que te digo La afición del baloncesto Nada Y además la gente allí Es muy cerrada Eso es lo que voy a decirte Que ahí ya no es la afición del baloncesto Ahí es más un poco La personalidad que tengan ¿No? Ya El carácter de la gente esa Aquí cualquiera que venga Entiendo yo que También dependerá También dependerá De la gente que esté Pero sí No Pero por general Son muy cerrados Son Son muy suyos allí en Irlanda No No se abre mucho Con la gente extranjera Pues mira Mejor Más datos Para Si queremos irnos a Irlanda Que el que se quiera ir No la odio Pero te digo lo que yo veo No Pero eso es Yo por ejemplo Yo estuve en Riga Y yo No te voy a decir A lo mejor Que sean tan cerrados Pero son hechos O sea Cada uno Es que son culturas diferentes En verdad Claro Nosotros estamos acostumbrados a esto Y aquí Y no Y que aquí por ejemplo Hay un clima Que a lo mejor en Irlanda No está Y en Riga tampoco ¿Sabes? Entonces Esas diferencias Al final Quieras que no A la gente Le moldean Y le Le hacen tener Un tipo de personalidad Otro O Son más abiertos O menos abiertos Yo por ejemplo En Riga me acuerdo Que si la gente salía Y todo Pero claro Tú allí sabías que era No es como aquí Que a lo mejor Puedes salir a un parque O puedes salir a un Allí en verano sí Pero cuando era invierno Tú si salías de casa Era para entrar a otro edificio Porque te quedabas Te quedabas Diez minutos fuera Y te podías morir Congelado allí Perfectamente Madre Y claro Eso cuando tú vas A lo mejor no eres consciente De lo que te vas a encontrar Y te lo encuentras allí Pero sí Al final también Viajar Está guay O sea Y aprendes mucho Ves cosas nuevas Te abre un poco la mente Pero claro Es que lo que Es que Povemos a lo mismo Es que coger y decir Me voy a jugar Allí O me voy a hacer esto O lo otro Eso hay que dar el paso Sí 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 La verdad que sí Me alegro Pues nada Pasamos si quieres A la pregunta Que nos dejó Adrián Faster En el podcast anterior Recuerdo también Así La gente que pueda estar escuchando Que aparte de comentar Si tenéis alguna pregunta Si queréis preguntar algo Podéis Por el chat También podéis preguntar Que no os cortéis Y dicho esto La pregunta del Faster Pregunta Si tuvieses la opción De cenar con un personaje Actual Histórico O ficticio ¿Quién sería? O sea Tú imagínate Que esta noche Puedes cenar con alguien Sea Sea Digamos Contemporáneo a nosotros O sea Este vivo Este muerto O sea un personaje ficticio ¿Con quién cenarías? Está la cena Está la charla Está El resopón Está Las copitas de después Joder eh Adrián Cabrón El tío De que preguntas Se saca de onda Yo Con un jugador de bronce Esto me haría mucha ilusión Pero No sabría decirte De lo grande Es un jugador Lebron James Michael Jordan Uno de estos grandes ¿A quién no le gustaría cenar con una persona así? Pues yo creo que Lebron James Yo creo que sí Y en esa cena ¿De qué se hablaría? Así por curiosidad ¿Qué crees? ¿Qué crees que se...? ¿Cómo es la vida? Es que Claro ¿Cómo es la vida El día a día De una persona así? Imagínate Ostras Es que claro Tienen lo que quieren Los adoran Lo adora todo el mundo Y odiado también La verdad que saldrían buenas conversaciones Sí, sí Sí Y anécdotas muchas Buah De inundar Ya te digo Sería Ya te lo había dicho antes Que el faster del tío Había dejado ahí una pregunta interesante Porque claro Tú imagínate Es que claro El que a lo mejor Le mole otra cosa O por ejemplo Kobe Bryant Kobe Bryant ahora mismo Tú no podrías cenar con él Lamentablemente Pero es otro ¿Qué podías haber dicho? Lo he pensado Lo he pensado Lo he pensado Pues Pasamos Ya tenemos la pregunta Y Pasamos Llevamos ya una hora A ver si podemos hacer Que no dure mucho más Y Tenemos Ahora Noticias ¿Vale? Son Cosas que Noticias que he ido viendo yo Son casi todas del básquet Ya te lo voy adelantando Y Para ver Lo que Lo que piensas ¿Vale? La primera noticia que tengo Es ¿Vale? Carl Anthony Town Sabes quién es ¿No? Jugador de Minnesota Sí Ha llegado A A 60 puntos ¿Vale? Este hará No sé si ha sido esta noche pasada O la anterior Ha hecho su Su récord histórico O sea Su récord personal De 60 puntos Contra San Antonio ¿Vale? Aparte de él Trae Young Mete 46 Stephen Curry Mete 47 LeBron Con 30 y no sé cuántos años Mete 50 ¿Vale? Y la Quería saber Tu opinión ¿Vale? Sobre si Estamos llegando A A Quitar mérito Lo que te comentaba Del chico este Del Venecia De que fui a ir a ver El Valencia Basket Teodor ¿Vale? Que es un tío que te mete 25-30 puntos Y yo me fui con la sensación A pesar de O sea Así de primeras Me hizo la sensación de Tampoco Tampoco ha hecho tanto el tío Y el tío se haya cascado Analizándolo después Dices Hostia Es que el tío se ha cascado 25-30 puntos Jugando contra un Valencia Que es un equipo top De liga española Y no le das el mérito ese O cuando aquí un jugador Mete 25-30 puntos No se le da el ¿Están haciendo daño Estos jugadores Y esta liga NBA Donde se meten Tantos puntos? Si hay algo claro Que son jugadores top Que si hubiera más ligas De la NBA Estarían ahí Pues yo lo veo bien Que Si se lo curran día a día Para mejorar Y entrenan Y entrenan Y entrenan Y después Dan sus resultados En los partidos Yo lo veo bien Yo no pienso Que estén haciendo Que estén haciendo daño Yo lo veo No me refiero a ellos Ellos evidentemente Y si pudieran meter 100 Los meterían Y yo creo que su equipo Les diría 100 no mete 200 La cosa está en Nosotros como aficionados O como jugadores De baloncesto Puede que estemos empezando A desmeritar Que un jugador Meta 25 en lugar De 50 O sea El 25 ya no es Nada como meritorio Para nosotros Es una cosa normal O que tendría que ser así Yo pienso que Si metes 25 Y haces 12 asistencias Yo pienso que es mucho mejor Para el equipo Obviamente Yo lo veo Yo lo veo así Yo no veo que un jugador Meta Por ejemplo 60 puntos Y luego son 5.5555 Yo pienso que es más Un bloque Con un equipo Como tal Allí en Estados Unidos Veo yo que son Los jugadores Más individualistas Más lo que dices Muchísimo Al meter Meter Y luego si puedo Tener el plus De adornar Con algo Alguna asistencia Tal No sé qué Que igual luego Nos ponemos O pudiéramos Tenemos la cena esa Tenemos la opción De hablar con Lebron Igual Hay más Hay más De lo que De lo que Tal De lo que nos pensamos Mira yo Hasta hace nada En Irlanda Tenía un americano Una pasada Un tío Que coge el balón Te la tira casi De medio campo Y te la mete Metía En un partido No sé si metió Casi 60 puntos Pero claro Luego lo ves en los vídeos Defendiendo a un niño De 15 años 16 años Que el niño De 15 16 años Le hacía lo que quería Para que quieres Un jugador Que te meta 50 puntos Y después A él le meten Otros 50 Esa es Y luego Tenía 50 puntos Con 40 minutos Y te había hecho Una asistencia ¿Por qué? Porque tiraba Al medio campo Por eso Y no podía tirarse Las zapatillas Porque las tenía atadas Si no también Se las tiraba Pues eso Pasamos a la otra Yo creo que ha quedado claro Pasamos a la segunda Segunda noticia Que esta es más También es NBA ¿Vale? Marcus Smart ¿Sabes quién es? Base de los Celtics Un jugador así Es un base así Rudo Jugador que va a luchar Siempre Y tal ¿Vale? No No sigo mucho En NBA El caso No es por Marcus Smart ¿Vale? El caso Marcus Smart En una jugada Creo que ha sido Esta noche O la pasada Contra Contra Golden State En una jugada En la misma jugada Ha lesionado A Curry Le ha tirado una patada A Klay Thompson Y encima Se ha puesto a discutir Con Steve Kerr O sea Todo en la misma jugada Y viene todo por lo mismo O sea Roba el balón Recupera el balón Tirándose encima De O sea Se tira por el balón Se lanza así en plancha Y cae encima de la pierna De Stephen Curry Que lo lesiona Sí, eso sí que Sí, lo he visto Lo coge Se va corriendo O sea No sé si es él No, mentira Recupera el balón Golden State Se van al contraataque Baja a defender Y en una entrada Que está haciendo Klay Thompson Salta como a taponarlo Y cuando no llega Le suelta la pierna A la altura del pecho O por ahí O sea Que le tira una patadita O sea Le tira una patadita Y claro Al hacer eso Salta Steve Kerr Y le protesta O sea Le empieza a decir Que lo ha hecho a posta Que lo expulsen Que no está para jugar Y tal Y él se Bueno Empiezan a hablar Y por lo típico Pues yo juego así O lo que sea Pregunta O lo que me interesa Que me digas tu opinión Todo este tipo de juego O sea Esta gente que llega a jugar Tan al límite ¿Lo calificarías de intensidad? O es más intencionado O es más Voy a Hacer que se lesione El otro jugador Para ver si Si mi equipo Saca provecho Si lo hace Voy a ver si hago daño Para ver si mi equipo Saca provecho O sea Voy a lesionar A lo mejor del equipo Para que mi equipo A ver si tiene más posibilidades De ganar Eso lo veo Muy mal La verdad Pero si es Un tío intenso Que Con intensidad O lo que sea Lesiona A un jugador Y es muy duro Pues yo lo veo bien Eso lo veo bien Pero si lo hace Con malicia Has tenido Voy a hacerte Dos preguntas Respecto a esto ¿Has tenido algún compañero Así? O sea Digamos De las dos maneras Uno que sea muy intenso Pero que no vaya a hacer daño Aunque parezca Y al revés Un tío Que ves que va a hacer daño ¿Lo has tenido en tu equipo? He tenido Sí Un Que vaya Que sea intenso Y hace daño Sin querer Sí que he tenido Pero el otro Afortunadamente no ¿Y eso es En el equipo Es tema de conflicto? ¿O no? ¿O asumís que juegas Y ya está? Yo Fue en el chineta además Y yo creo que no Que Saben todo el mundo Como es el jugador Que es muy intenso Y que es muy duro Y si te hace daño Pues no lo hace Queriendo Vale Pues eso era Es que claro Llega un punto Y curiosamente En esta noticia O en esta situación Golden Una patada en el pecho Nunca es intensidad Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Yo también En la jugada En la jugada Que lucha el balón Con Curry Puedes decir Que mira Se ha tirado Y lamentando O sin querer Le ha caído encima de la pierna Ahí puedes decirlo Aunque yo ya lo veo Que va un poco a joder Pero La jugada con Clay Thompson Que levante una pierna A altura de pecho Cuando te ha roto el otro Entrando a canasta Eso vas a hacer la falta Pero clarísimamente Y si te lo puedes llevar Yo lo expulsaba Yo expulsaba y sanción Además Claro Es que lo que venía Es esto Que Que hay veces Que se califica Una cosa Dice Intenso es Rafa Que la mete Que la mata siempre que puede Hombre Rafa Uno que llega Uno que llega A meterla así A clafarla Tiene que Todas tienen que ir así Todas tienen que ir para abajo Cuando se pega el mínimo Pero sí La cosa era Lo que venía a decir Que Lo que me ha parecido curioso Es que hace unos años Cuando Golden State Estaba tan alto Tan arriba Que era Porque Golden State Ha hecho lo mismo Ha tenido un pico muy alto Ha tenido ahora un bajón Y ahora está otra vez De subida En la primera etapa De subida Me acuerdo que estaba Pachula Si no me acuerdo Como se llamaba Creo que era así Que era Pivot Sí Que lo tenían A él y a Derrick Moon Green Los tenían catalogados De que iban jugadores Que iban a lesionar Al otro jugador Y ahora Yo no lo veo así Y ahora el caso Es al revés Entonces Claro A mí me viene O se me ha pasado Por la cabeza Eso si es Intensidad O si en verdad Hay una intencionalidad De decir Este tío es bueno Pues vamos a lesionarlo O a intentar hacerle daño A ver si así Sin este Mi equipo Tiene más posibilidades Y ya no Porque sea Yo creo que jugadores así Hay muy pocos Que vayan a hacer daño Yo creo que hay pocos Puedes A lo mejor en el básquet No se ve tanto Pero te puedes ir al fútbol En el fútbol Por ejemplo Equipos como el Atlético de Madrid La intensidad famosa Del Cholo Que muchos equipos Lo rayan O italian O jugadores italianos Materazzi Por ejemplo Materazzi Es un tío Que perfectamente Como está diciendo Coache Hernández Te puede pegar Un patadón en el pecho Con la plancha Un codazo en el córner Y decirte que no Que es que lo hacía Que estaba Haciéndose espacio ¿Sabes? Ya Pero bueno Yo creo que ha quedado Bastante claro Mira Otro equipo que tenía aquí Apuntado Los Bad Boys La época de La época de De Rodman Isaiah Thomas Todos estos Que ganaron Llegaron a ganar un campeonato Y ellos se hicieron Famosos Por la intensidad Que llegaba a veces A ser otra cosa Y aun así Hay documentales De ellos Que ellos lo dicen Que llegan a un punto Que claro Les empiezan a decir Tanto Que son los malos Que son unos Que van a lesionar Que ellos mismos Dicen ¿Queréis a los chicos malos? Por eso se llaman Bad Boys Dicen ¿Queréis a los chicos malos? Pues os vamos a dar A los chicos malos Y es cuando ya se plantean Su filosofía de juguera Esa Era Al físico total O sea Muy bien Bueno Pasamos Tercera noticia Esta ya es Deporte más general Y también me gustaría Saber tu opinión El PSG Cae eliminado De la Champions Contra el Madrid ¿Vale? Todos sabemos Que el PSG Este año Se había reforzado Había Invertido pasta El problema Es cuando esas cosas Se permiten Pues sí El El Supongo que será Respecto al Es que están comentando En el chat Supongo que será Respecto al tema De la intensidad Vamos a llamar Intensidad Que claro Cuando se permite Esa intensidad Si el árbitro Es el que lo permite En este caso O el entrenador En el entrenamiento Claro Si tú Si tú Si tú no Si tú no No lo paras Puede llegar Al momento Que esa intensidad Sí que sea A lo mejor Intencionalidad O llegue a pasar Y si no lo cortas Das pie a que haya más Sí Pero sí Sí que es verdad Yo creo que esas cosas Se Por el bien de todos Se deberían de cortar En el momento Que hay un Enganche Un jaleo Sí Que se cortaran Más que nada Porque les interesa A todos Y al primero En caso de la NBA Al primero que le interesa Que estén todos sanos Es a la NBA Propia Porque viven mucho Del marketing Y viven de venderte Que están los mejores jugadores Y que tú Si ves un partido De la NBA Vas a ver a los mejores jugadores ¿Vale? Pasando a la otra noticia Muchas gracias Por el apunte Coach Hernández Estábamos hablando Del Paris Saint Germain ¿Vale? Y la opinión era La noticia es que Que cae eliminado Porque eso ya Sí que es innegable El Paris Saint Germain Los Ángeles Lakers Están Para jugar un play-in Con mucha suerte Y Los Nets Están más de lo mismo Los Nets Ahora mismo No sé cómo están No lo he visto Pero la última vez Que lo vi Estaban también O clasificados Apurados para play-off O en play-in ¿Vale? ¿Qué opinión tienes tú Sobre los super equipos? Los equipos Que se hacen A base de De talonario Estrellas Pero tú crees Que se puede llegar A dar el caso Que haya un equipo Que a base de talonario Llega a tener El feeling ese Que hablabas tú antes Y el entendimiento Como para hacerse Un equipo bueno O es imposible Yo pienso Espérate que están Llamando a la puerta Yo pienso que Un equipo bueno Tiene que ser Que se comprometan Entre ellos Pero a Sara Que ahora no puedo Pues yo pienso Que un equipo Tiene que ser Un equipo Que se comprometan Entre sí Que tengan Mucho feeling Entre sí Que da igual Que sean Estrellas Que talonario Y tú le ves Futuro Dile Dile que es nada Estamos ya al final Es mi cuñada Que está ahí Con los perros Tú Al Si puedo matizarte Una cosa Sobre los equipos Claro Puedes decir Lo que quieras Coach Hernández Mientras que Supongo que escribe Te voy a ir Preguntando Vale Aparte de Que tu opinión sea esa ¿Tú crees Que pueden llegar A tener Un futuro Como para decir Que vale la pena Invertir Por ejemplo El dinero Que se invierte O O no ves Que vaya a haber En un futuro Cercano Equipos Que por tener Tanto 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 Jugador Vayan a dar Un resultado Tan rápido Porque aquí Claro Aquí lo que se espera De estos equipos Llegan en todo Claro Está diciendo Que ese matiz Es Es el Al que vamos Una cosa es tener Jugadores buenos O muy buenos Y otra es Hacer un equipo De ellos Claro Pero esta gente Esta gente Que invierte O estos equipos Que invierten En Llámale Messi Llámale Kevin Durant Llámale Lebron James Llámale Como quieras llamarle Que se gastan Y invierten un dinero Lo Y Rafa Lo conoce Con los indios Ah Un equipito Que tiene Que tiene él Que ficha El caso es ese Que tú cuando Haces esos equipos Entiendo que El O sea El gasto Que conlleva Es para que tengan Un 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 resultado Cuanto Más Rápido Posible Mejor Para poder invertirlo Ya sea en marketing Ya sea en Ganar Copas Y que eso repercuta En ganar dinero Vender camisetas O lo que sea Tú piensa Claro Imagínate el Paris Saint Germain Un partido Que han perdido Y que ha sido Un partido Que la han liado En 20 minutos Ha conllevado A que de ser Neymar y compañía Unos héroes Son unos mercenarios O sea Pasan de ser héroes A ser mercenarios Totalmente Al igual que En Los Ángeles Lakers Están ahora En el caso de Russell Westbrook Por ejemplo O en los Nets Que también El año pasado Iban a comerse el mundo Tienen una mala Tienen dos lesiones Tienen una mala serie Y les elimina Milwaukee Ya Yo pienso Que en plan Marketing Yo creo que la inversión Pues depende de los jugadores Vendiendo camisetas Vendiendo entradas Se puede Se puede amortizar Pero En plan Es que hacer un equipo No es No es fácil Y si encima Coges una estrella De un sitio Otra estrella De otro sitio Que son Supuestamente Los que siempre quieren Destacar sobre los demás Si todo el mundo Quiere destacar Yo creo que Hacer un equipo Es muy difícil Pues sí Ahí está la cosa Yo creo que Ese dinero Que se invierte A lo mejor En fichar Que a lo mejor Si es lo que te falta Para completar el equipo Y es uno Pues dices Bueno Pero el desgasto El gasto Que hacen De fichajes Y de tal Yo creo que Si se invirtiera más A lo mejor En cantera O en formación Seguramente A la larga Podrían sacar Más jugadores Interesantes Que O no Igual a lo mejor También hacen eso Y no Les vale Pero yo creo Que para hacer O sea Que requiere su tiempo No puedes Comprar una cosa Que tiene que tener Digamos Su proceso Y su Es lo que decían Aquí en el chat Tú no puedes Coger Y que dos personas Ya no Son muy buenos Pero que se caigan bien Que se complementen Que se ¿Sabes? Eso es un proceso Y yo creo que El dinero Ese proceso No lo acorta Ni lo acorta Ni lo cambia No, no Para nada Pues nada Rafa Yo creo que hasta aquí Llevamos una hora veinte Yo creo que es más que suficiente Te hemos Creo yo Sacado Información suficiente Y que le Como te comentaba Que le puede servir A Al que lo haya estado Viviendo aquí en directo O al que lo vaya a ver en Youtube Que le puede servir Mira Si que vale invertir en cantera Lo estabais comentando Con los juniors del Ginet Si Era Tampoco quería poner un ejemplo Así tan Porque claro Aquí lo estamos diciendo Por el Por el Alginet Pero es que tú te vas Al Barça Que cuando fue El mejor Barça Que era con Pep Y llegaron a jugar Con los once jugadores Formados en el Barcelona O sea No eran fichados Eran formados Entonces ahí es donde está la cosa Que puedes tener El mejor equipo O uno de los mejores equipos De la historia Sin tener que despilfarrar Millones Para fichar Al mejor delantero Al mejor defensa Al mejor Que a lo mejor Es el mejor ese año Igual al año siguiente El rendimiento No es el mismo Porque cambian las circunstancias Bueno Dicho eso Ya lo que te iba a decir Que Un placer Que hayas estado aquí Creo que te hemos sacado Bastante información Y nada No El balón ¿Vale? El balón que hay ahí Es de firmar Pero claro Evidentemente Los que no venís aquí En directo O sea En físico Es más complicado firmar Ya haremos que En algún momento Si se puede Que lo firmes Porque Lo comenté Es un balón Que cada vez que viene Alguien lo firma Porque me hace mi ilusión Tener hoy Es un recuerdo Que Que me mola tener ¿Vale? Y nada Por supuesto Si quieres decir algo Para despedirte Puedes decir Bueno ha sido un placer Y se ha pasado el tiempo Volando Y Y muy bien Muy bien Ha sido un placer Estar aquí hablando contigo Y si a quien le sirve Todo lo dicho Con toda la experiencia Que tengo Pues bien Si seguro Que habrá alguien Por ahí Pues nada Vuelvo a repetir Un placer Rafa Gracias por venir Y nada Acordaros La gente Que lo tenéis ahí LPDTTV ¿Vale? Twitter Youtube Instagram Hay de todo Igual lo que más les interesa Es el Youtube Por el tema de los podcasts Que luego van a estar ahí Y lo que vayamos sacando De Twitch Lo iremos Lo interesante Lo iremos subiendo ahí También estamos en Twitch Evidentemente Y nada Si queréis seguir también a Rafa Rafa también tiene su Instagram Y nada Pues eso Un placer Rafa Otra vez Tenerte aquí Y un placer A los que hayan estado siguiendo Un placer Y muchas gracias también A los que lo vayan a ver En diferido Y nada Ya sabéis dónde encontrarnos Y hasta la próxima Un saludo Vale Hasta luego Rafa Venga Venga Venga